Este también se encuentra despejado mínimo el tráfico vehicular en ambos cruces internacionales. Y estamos en pláticas con Paul del Rincón, ya le mandamos ahí un inbox, ya nos contestó para ver si nos vamos a almorzar, vamos a ir a almorzar los compañeros del Super Channel 12 en la mañana, como lo hacemos cada sábado, pero acompañados de Paul del Rincón. Así es. Y bueno, ahí están los cruces internacionales y el tipo de cambio. De una vez le informamos a Paul del Rincón en cuánto está el tipo, para que frees. No, no, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar. Nosotros vamos a pagarle los tacos a Paul del Rincón. En pesos, en pesos, sí. Lo vamos a llevar a los mejores tacos de piedras negras. Después les decimos cuáles son. Compra 18 pesos cerrados y a la venta en 18 pesos con 35. centavos. Así es que, mi estimado Paul del Rincón, ya los compañeros del Super Channel ya están puestos para acompañarlo a unos ricos tacos aquí en piedras negras. Ni cuando cumple años, Jaciel se junta tanto dinero, Jaciel. Dice, buenos días, saludos, gracias. Buenas tardes, chavita. Bendecido día para ti y tu familia. Solo comentario al cobarde que se metió ayer a la casa de mi cuñada para asaltarla a ella y a mi sobrina. De cinco años que les puso el cuchillo en el cuello. Si estás viendo esto, cobarde, cuídate. Eso no se vale con los niños y te voy a encontrar. Así como ayer me encontré a tu hermano y le di una buena paliza, así te agarraré a ti. Y esto pasa, chava, porque los sueltan cada rato, los agarran y por robo te los sueltan. Sé que no es bueno hacer justicia por uno mismo, pero no habrá de otra. Gracias. Fuerte el mensaje, eh. Para el cobarde, así lo etiqueta a este sujeto, el cobarde que se metió ayer a la casa de mi cuñada para asaltarla a ella y a mi sobrinita de cinco años que le puso el cuchillo en el cuello. Si estás viendo esto, cobarde, te lo están diciendo a ti, él sabe quién es. Entonces, cuídate, eso no se vale con los niños. Te voy a encontrar, así como ayer me encontré a tu hermano y le di una buena paliza, así te agarraré a ti. Y esto pasa, chava, porque los sueltan a cada rato, los agarran por robo y te los sueltan. Sé que no es bueno hacer justicia por propia mano, pero no habrá de otra. Gracias. Ah, qué caray. Bueno, pues ahí está. Una persona, una persona molesta, una persona enojada, una persona enojada porque la justicia es flexible para los delincuentes, para los que delinquen, para los ladrones, para las ratas de dos patas, para personas que cometen algún delito, pues no hay los elementos suficientes para poder juzgarlo a X o Y persona, los dejan libres y después viene la molestia, la impotencia, el enojo del ciudadano ante los resultados. Pero bueno, aquí ya nos mandan este mensaje, ahí está, ya le dimos nosotros lectura a su comentario. Chava, buenas tardes. Dicen, un saludo, paso a lo siguiente. Soy el que estaba de guardia cuando estábamos en, ya nos comentan aquí, la empresa allá por la macro. Bueno, necesito urgentemente sangre B positivo para mi señora que la van a operar, le van a sacar la matriz porque tiene miomas en la matriz y ya le crecieron 7 centímetros más grandes. A ver quién de tu auditorio podría donar la sangre B positivo en la clínica 11 a nombre de Anaí Ramírez Ibarra. O que marquen a mi número, por favor, y nos comparte el número que tiene aquí, es el 878-109-6983. Es el número de la persona que necesita sangre B positivo para Anaí Ramírez Ibarra. Anaí Ramírez Ibarra, que está internada en la clínica 11 o en el hospital de zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenas tardes, Salvador. Urge que pasen a fumigar en la división del norte, urge que pasen a fumigar en todo Piedras Negras, sobre todo en sectores donde se vieron afectados por las lluvias. Porque, atención, porque hay una plaga tremenda, pululan los zancudos, hay una proliferación tremenda de este mosquito, del zancudo. Así es, urgen las fumigaciones, la implementación por parte de la unidad de vectores de la jurisdicción sanitaria, la fumigación en las colonias, porque también, atención, y esto va para todas las familias, cuídese muy bien, empiece a limpiar su patio, si tiene ahí encharcamientos de agua, si tiene ahí llantas en desuso, vacíelas, por favor. Empiece usted a echar, no sé, calo, lo que usted guste ahí, porque ya se están presentando casos, así es, casos de dengue en el municipio de Piedras Negras, ya hay casos de dengue en este municipio por el tema de la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad, por el tema de las lluvias. Así es que usted, usted más que nada, ¿cómo puede cuidar a su familia? Pues protegiéndolas ahí en casita, ahí en casa, haga lo propio. Buenas tardes, Salvador, urge que pasen a fumigar en la División del Norte. Chavita, ¿qué espera el municipio para fumigar? Hay muchos zancudos que parecen sopilotes, por su gran tamaño, que fumiguen antes que se reproduzcan el dengue, te miro en la colonia Doña Pura, pues lamentablemente, mi hermano, o lamentablemente a la persona que me manda el mensaje que nos ve de la colonia Doña Pura, ya hay casos de dengue, ya hay casos de dengue en el municipio de Piedras Negras. Chavita, buenas tardes, quiero que te des una vuelta frente de la escuela José Manuel Maldonado, acá en Hacienda La Luna, para que veas toda el agua acumulada que está allí, sí, lo que desmontaron todo ese lugar, quitaron hierba y todo, porque ya limpio se podría usar para la práctica del fútbol en este predio, allá en la Hacienda, frente al Tajo Norte o Zacatosa, se convirtió en una laguna prácticamente, está lleno de agua, aquí también cabe mencionarle al ayuntamiento que también se requiere, pero esto no es urgente porque andan en otras colonias con el tema del rebombeo, con el tema de sacar toda el agua en estos sectores afectados. Yo me voy a un corte, usted siga compartiendo con nosotros, porque su voz es importante a través del centro de mensaje, no le cambie, ahorita volvemos. México es único, cuenta con una gran biodiversidad representada en sus áreas naturales protegidas, conviértete en embajador de su conservación, adquiriendo tu pasaporte en www.gob.mx-gonan o a través de la aplicación móvil. Las áreas naturales protegidas en México son tuyas, conócelas, disfrútalas, consérvalas. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Semarnat, Gobierno de la República. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo. Conagas. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp, al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Ahora en tu radio llega... Back, 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 Back. Back FM. Sí. X, H, B, M. X, H, B, M. Back FM. Activando tu mente. Con lo mejor de la música retro. Back, Back FM. Back, Back, Back FM. Y, M. I, M. C, H, B, M. It's fun to stay at home. Pretty woman's time of the world. Baby, you're the pressure away. Baby, you're the mother you stay in love. Back FM. Activa tu mente. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Bien, estamos de regreso con más información. Saludos. Dice, Chavita, buenas tardes. Quiero que te des una vuelta enfrente de la escuela. Bueno, ya lo comentábamos. Esto es de la escuela Maldonado, de la laguna que se hizo ahí. Chavita, ¿dónde me puedo apuntar para lo del trabajo temporal de limpiar nuestras viviendas inundadas? Me urge porque no he podido trabajar por lluvia. Por favor, me urge, dice esta persona. Vámonos con la información, Gaciel. Le comento, la ProNIF, sí, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la que estaba a espaldas del DIF allá sobre la calle Laredo en la colonia Vistahermosa, ya cambió de oficinas. Para la gente que viene de los manantiales, me ha tocado ver gente que viene de Morelos, gente que viene de Nava, de Zaragoza, de Allende, de Villa Unión. Vienen a Piedras Negras a las oficinas porque tienen un caso en la ProNIF, llegan al DIF y cuál fue la sorpresa que ya no están ahí y ahí andan preguntando. Bueno, y la gente de aquí de Piedras Negras también que tienen casos o citas en la ProNIF, les informamos que ya se cambiaron de sede. Póngale mucha atención a la nota que le vamos a presentar a continuación con la licenciada Liliana Berenice Serrano Uribe. Así es, actualmente ya hicimos lo que son las modificaciones y los cambios de nuevo local, ubicados en lo que es la calle Morelos, número 104 norte, en zona centro. Ya esas son las nuevas instalaciones de ProNIF Estado. En lo que sigue siendo calle Laredo y San Felipe siguen estando las instalaciones de ProNIF municipal, los cuales siguen colaborando con nosotros y seguimos trabajando a la par. ¿Aún y familias todavía no se familiarizan con este cambio? Así es, el cambio se empezó a realizar a partir del día miércoles a la fecha. Ahorita ya estamos en esas nuevas instalaciones y esperando, bueno, pues darle principalmente a la ciudadanía una mejor calidad de la atención. ¿Y en este caso, para, ¿se deja algún aviso o cómo se le da a conocer al ciudadano que las opciones de ProNIF Estado ya no se encuentran en las opciones anteriores? Los cuales estaban ya también enterados del cambio. Igual lo que es el DIF, también está proporcionando la dirección actual aquí en ProNIF estatal. Y bueno, pues nosotros seguimos ya ahorita puertas abiertas en un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y fines de semana trabajando con colaboración con las corporaciones cuando tengamos algún antecedente de situaciones de riesgo en menores. ¿Cuál es la nueva dirección? Es calle Morelos, número 104, Colonia Centro. ¿Para mayor referencia para los ciudadanos? Lo que era antiguamente el restaurante El Moderno. Pues ahí está la información, ponme las imágenes por favor, mi estimado Gaciel, ponme las imágenes por favor, ahí le va. Ahí están las imágenes de las antiguas oficinas de la ProNIF, esas ya no son, vea usted, aquí estamos en el, mi estimado Gaciel, ponle pausa. Eso, mi estimadísimo Gaciel García, esa es la avenida, esa es la calle Allende, póngale atención, por favor. Usted va, usted va por la calle Avenida Carranza, todo derecho rumbo al centro, sí, rumbo al centro. Pasa, pasa a la central de autobuses, se va todo derecho, va a llegar a una joyería muy famosa en este cruce de calles. Atención, ahí enfrente de la joyería estaban las antiguas oficinas del SAT, hoy tienen bodega ahí del SAT. Para los viciosos de aquellos años, ¿te acuerdas Gaciel, de la discoteca del Azul? No te acuerdas, bueno, los rieles, los rieles eran para los vaqueros, sí, para los vaqueros, de bota picuda, bueno. Para los de la discoteca del Azul, era de música, acá muchos de jóvenes. Bueno, ahí frente a la discoteca del Azul, donde estaba el antiguo restaurante moderno, el moderno restaurante, ¿lo recuerda? Que después fueron oficinas del notario público Santiago Elías Castro, sí, ahí, ahí son las oficinas de la… Dale, dale, dale play, mi estimado Gaciel, ahí van. Esas son, vea usted, ahí vamos en el cruce de la calle Morelos y Allende, las oficinas están sobre la calle Morelos, ahí se van derecho, ahí vamos. Ahí le voy mostrando yo a ustedes paso por paso. Si usted va caminando ahí por la banqueta de la joyería, se va a dar cuenta que adelantito, allá donde está el suru blanco, allá adelante donde está el arbolito muy verde, rondoso, ahí es la entrada a las nuevas oficinas de esas son las de la PRONIF. Y ahí está mi amiga, la licenciada Ileana Serrano Uribe, ahí atendiendo con todo el personal de la PRONIF en sus nuevas oficinas. Hoy, chavita, es que no sabía, bueno, ahora ya sabe, ahora ya usted sabe dónde se encuentran las oficinas de la PRONIF. Y hablando del sector centro, hablando del sector centro, allá en el downtown, no estaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Mario Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Salvador, buenas tardes a la audiencia del reportero urbano que en este momento ya se encuentran sintonizándonos. Pues déjame comentarte que los vecinos de la calle Mina, aquí en el sector zona centro, pues están bastante enfadados por la situación que sí más. Pues hace unos momentos nos reportaban esta problemática que ya tiene y nos comentan alrededor de un mes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la vecina, dueña de la vivienda que está prácticamente a las afueras de esta zanja que les dejaron, bueno, tenía que conectar, tenía que conectar su vivienda a lo que es el drenaje. Entonces ella solicitó el permiso al municipio de romper la calle y obviamente que se hicieran los trabajos correspondientes. Cimas realiza su labor, pero como es costumbre, no han recarpeteado y es una molestia para los conductores que diariamente cruzan esta calle que es Mina. Y obviamente por la noche se genera cierto problema debido a que tampoco está correctamente señalada, ¿no? Que hay una zanja y esto pues podría o puede ocasionar que se revienten varios neumáticos. Y más en estas fechas que está lloviendo a lo largo de toda la ciudad, te encuentras con Carabache y bueno, pues esta situación que te presento también está bastante complicada. Es una situación que pues obviamente no creo que no se dé cuenta el municipio que esta zanja está prácticamente en medio de la calle. Pues sí, mi estimado Mario Alvarado, como vemos el peligro que representa ahí, producto precisamente también de las lluvias en el tema de esta zanja. Es en la calle Mina. Mario, ahí sobre, ¿a qué altura? Cruce con Anáhuac. Cruce con calle Anáhuac. Te agradezco mucho la información, Mario. Esperemos que cuadrillas ahí de pavimentación y bacheo estén viendo el programa para que se dejen venir y que ya no pase más tiempo. Pues ahorita, primero que nada, mi estimado Mario, ahorita va a ser muy difícil que alguien o que las cuadrillas puedan llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque todavía hay probabilidad de lluvia y sería en vano, créeme Mario, sería en vano que llegaran las cuadrillas y empezaran a compactar el lugar, empezar a echarle el asfalto, porque si llueve nuevamente se va a volver peor el asunto ahí en esta zanja. Pues mínimo que lo agenden. Exactamente, mínimo que lo agenden, exactamente, tienes mucha razón. ¿Para qué? Para que atiendan este reporte que nos comparte Mario Alvarado allá en el sector centro sobre la calle Mina. Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes. Y mire, muchas felicidades, muchas felicidades a los cerca de 800 contribuyentes cumplidos con su pago del impuesto predial en el mes de enero y febrero. Sí, porque están preocupados, sobre todo son contribuyentes cumplidos, pero aparte de ser contribuyentes cumplidos, están preocupados por su patrimonio familiar. Y yo me sumo a esos contribuyentes cumplidos. Yo soy una de las personas que al inicio del año, en el mes de enero, pago mi impuesto predial, pero sobre todo, enfocándonos al tema de la contingencia, de los cerca de 2,500 damnificados más menos, solamente entre 800 fueron los contribuyentes cumplidos. O sea que estamos hablando prácticamente de una tercera parte de los damnificados que pagaron su impuesto predial. Y a esos son los que les va a llegar el billete, los cerca de 70, 80, 90 mil pesos. ¿Verdad? Son 800 aproximadamente los contribuyentes cumplidos. Así es que, en el próximo año, si se sigue presentando el tema del seguro, porque no pasa nada, no pasa nada, no, aquí no pasa, no, vea que sí pasa, vea que sí pasa. Y ahí es donde dices tú, híjole, caray, hombre, ¿por qué no pagué el predial en enero, en febrero? Ahorita ya estuviera siendo válido mi seguro y que me llegara el apoyo de los 90 mil pesos. Que lo puedo invertir en una sala, en un comedor, en mejoras para mi vivienda, impermeabilizar la misma, ya situación. Pero es un apoyo importantísimo. Por eso, es muy importante que usted se preocupe también y que en el mes de enero, pues le ponga ahí el pago del impuesto predial. Ahí en los pendientes que usted ponga ahí, pagar el predial en el mes de enero o febrero, para ser acreedor a el seguro contra desastres naturales. A través del centro de mensajes, gracias por comunicarse con nosotros, saludos, muy buenas tardes. Dice, yo estoy, chavita, a ver si te hace una vuelta para acá en la hacienda La Luna, en la calle Hacienda La Gavia. Hay una vecina que tiene el drenaje tapado y todo el agua se viene para mi casa. Urge, chavita, yo estoy embarazada y todo eso me hace daño, dice esta persona, en el tema del tremendo foco de infección que tiene ahí en su sector. Buenas tardes, quisiera que me ayudaran, extravíe una cartera negra en Gutiérrez, cartera Acuña. A nombre de Juanita Berenice Romo Vázquez, con documentos importantes, por favor, que se comuniquen al 878-102-0570 o al 878-111-4415. Muchas gracias, Dios toque sus corazones y me la puedan regresar, solo necesito mis documentos, entre ellos la visa. Chavita, buenas tardes, no sabes cuándo pasarán los del seguro, los evaluadores de Infonavit del predial, acá en la colonia Hacienda. Hola, gracias, buen día, no tenemos ese dato. Dice, buenas tardes, chavita, ayer fui a un centro comercial por una financiera muy conocida, está un gato muerto y ya para reventar. Chavita, quién sabe, lo atropellaron, dice, está sobre la banqueta, saludos. Chavita, en la secundaria Benito Juárez hay una prefecta que es muy exigente, quiere a los alumnos con zapatos de lujo y nosotros los padres de familia no tenemos lo que ella pide, que si van con tenis los regresan, que porque ella es la que manda ahí. Yo veo su programa todos los días, ahorita ya estoy viendo, te agradezco si pasas mi reporte de la exigencia de esta prefecta. Saludos, buenas tardes. Chavita, solo quería preguntar si ya están teniendo clases los alumnos de la escuela José Manuel Maldonado en la colonia Hacienda. Me urge, me urge saber, ahorita preguntamos, buenas tardes, chavita, el municipio está esperando a que se acabe su administración para fumigar y luego decir que es responsabilidad de la otra administración porque ahora ya nada les toca a los que van de salida. Tiene usted mucha razón, recordemos el salud, el concreto o el cauce del arroyo del soldado que se le va a invertir ahí en el tema del concreto, del cauce del arroyo del soldado, que es un proyecto desde la anterior administración, el proyecto de invertirle en el tema del concreto, en el cauce del arroyo del soldado. Y ahora no, ahora dicen, de hecho escuchábamos a Sonia Villarreal, quien dice, ya será la próxima administración que le invierta al tema del concreto en el cauce del arroyo del soldado. Así, pues ya, vamos a la otra administración, nosotros prácticamente ya nos vamos, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tantán, se acabó, tres meses, babay, ahí nos vemos, si te vi ni me acuerdo. Pero al rato vuelven, sí, al rato vuelven, al rato vuelven a hacer campaña con diferente figura, pero los mismos detrás, diferente figura, pero los mismos detrás. Créame, yo se lo digo, porque lo hemos visto durante años. Vámonos a un corte y regresamos, regresamos con lo que pasó en la delegación Venustiano Carranza. Cinco colonias se quedan sin agua por precisamente el colapso del tanque elevado allá en el municipio de Nava. No le cambie, ahorita volvemos. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda por una vida libre de violencia. Y Mujeres, Gobierno de la República. ¿Ya viste? Sí. Esta es una misión para Gauti Fuerte. Gauti Fuerte, encontramos una buga. Entendido, enviaré mi cuadrilla. Arregle toda la fuga de agua inmediatamente y reporte las que se encuentran en la calle. Bien hecho niños, gracias a ustedes que llamaron al 073, hoy tenemos una fuga menos. Porque en todos está el cuidar el agua, reporta la fuga, nosotros nos encargamos de ella. ¡GIMAT es de todos! En Coahuila, con el programa de estímulos fiscales, arreglas todo. ¿Quieres viajar pero no tienes pasaporte? Solo en septiembre, 75% de descuento en el pago de derechos estatales para tramitar el pasaporte ordinario. No aplica en la región Laguna. Aprovecha y ahorra. Hay más de 60 estímulos fiscales. Consulta los y paga en www.pagafacil.gov.mx. Arregla todo con tu contribución fuerte. Coahuila es. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional. Solo, periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias. Dice por acá a través del centro de mensajes. Hola, buen día. Chavita, oye, oye, ojalá y nos pudieran abrir el camino que estaba antes en el monte que estaba a espaldas de la secundaria Salvador Chavarría, que está en la colonia Villarreal, ya que pasan muchos niños que van a la secundaria y con esa lluvia es imposible, ya que pusieron unos montones de tierra tapando el camino. Dice esta persona. Gracias. Con lo que me quieren apoyar, a mí también, ya que yo también tengo familia y si no nos ayudan todos, ahí están mis números para tu atención. Gracias. Ahorita lo checamos. Dice, Chavita, nada más para decirte que en la plaza año 2000 no hay vigilancia ni quien ponga orden. Dicen que hay vigilante para poner orden y cuidar, pero la verdad no hay. Dicen que cobra y se va a su casa. Ahí te encargo, por favor, porque hasta se drogan y eso no debe de ser. Gracias, Chavita. Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes a usted que comparte con nosotros este mensaje de la plaza en la colonia. Es el parque o el área deportiva, ¿no? Allá, Elías Sergio Treviño, en la colonia año 2000. Pues vámonos con la información del delegado en la beca Ransa. Él es Ernesto Gerardo Bermea Dueñez. Él nos informa de que a las 22 horas, con 5 minutos más menos, colapsó el tanque elevado en este sector, en el municipio de Nava, Coahuila. A su paso, se llevó un tanque contiguo al tanque elevado que dotaba del servicio de agua potable a sectores de la delegación Venustiano Carranza, afectando también un domicilio donde sale lesionado el señor Francisco Salazar. Y ahora, don Fernando Díaz Sontiveros exige también al ayuntamiento que le reparen los daños. En primera entrevista, tenemos al delegado Ernesto Gerardo Bermea Dueñez con esta información importante e imágenes exclusivas para usted de lo que sucedió en la beca Ransa. Tenemos que anoche tuvimos el reporte a las 22.05 de que se había colapsado el tanque elevado de agua de este sector, lo que suministra a 5 colonias, como es el plan de Ayala, Carranza, Carranza Poniente, Colonia Jardines y Colonia Fraterno. ¿En este caso qué es lo que sucedió? Mira, se colapsa el tanque del agua, en el cual teníamos un tanque en uso y el otro en desuso, en el cual se nos colapsó el que estaba en servicio y derribó al que estaba en desuso. Y ahí tuvimos una persona lesionada, un vecino que estaba ahí, lo alcanzó, un tejabán, en el cual se le llevó a los bomberos del municipio, lo trajeron al hospital, en el cual el médico nos diagnostica una deslice cervical de primer grado, en el cual la persona se encuentra estable, bien de salud y todo. Y nosotros como municipio personal nos dedicamos a buscar la forma de interconectar la tubería de la llegada del agua de la bomba hacia el tanque, a la red principal, para en unas horas más ya tener el suministro a toda la ciudadanía del vital líquido. Mira, el tanque elevado teníamos aproximadamente 25 mil litros, el que estaba en servicio, el que estaba en desuso era una capacidad más grande, 40 mil litros, en el cual ya por su antigüedad se puso fuera el servicio y se instaló hace tiempo. Entonces, ahorita estamos esperando ya que el personal profesional del municipio haga el dictamen y ya saber las causas en las cuales colapsó este tanque. ¿Se estima en cuánto tiempo puede estar ya interconectada para dotar del servicio a las familias que ahorita no cuentan con ello por el colapso de este tanque? Ok, mira, ahorita nosotros lo que estamos haciendo ya es destapando la tubería, para hacer la interconexión y ahorita ya estamos esperando, ya nos andan buscando las tuberías para hacer a reducción, ¿verdad?, las diferentes ferreteras de aquí de Piedras Negras, en el cual ya estamos en eso, tan pronto no la tengan, nosotros vamos a proceder a conectar, todo depende de eso, nada más encontrar los codos, los coples y terminar nosotros de descubrir la tubería y hacemos los cortes, se instalan los codos, los coples y se hace la interconexión, en el cual yo pienso que no vamos a tardar más de tres horas, si Dios quiere. El alcalde desde la noche mismo, ¿verdad?, llegó aquí a las 10.35 de la noche, en el cual estuvo presente y le dio seguimiento a la persona lesionada, le dio seguimiento a lo que es el tanque, ¿verdad?, que tuvo su problema, estuvo presente cuando empezó la excavación, retirándose aquí aproximadamente entre 12.30 y 1.00 de la mañana, estaba pendiente, hace un rato platicamos, que el personal ya estaba trabajando, está ahorita pendiente de que el agua se suministre a los ciudadanos de lo que es toda la delegación Carranza. Esta es la información del delegado de la beca Carranza, pero ¿qué dijo el afectado también en su patrimonio familiar, el señor Fernando Díaz Ontiveros? ¿Qué pasó?, ¿qué estaban haciendo en ese momento cuando colapsó estos dos tanques elevados? Aquí la información. Acabamos de cenar y nos salimos un rato allí para jugar al Porsche y además de repente se vino el tanque encima. ¿Con quién te encontrabas? Con el señor que está ahorita en el hospital. ¿Quién es él? Francisco Salazar. ¿Y él qué es tuyo? Aquí vive conmigo, es de Durango, somos de Durango todos, los dos, y él se vino a Durango a vivir aquí un rato con nosotros, y es amigo. ¿Qué pasó en tu domicilio? ¿Qué afectaciones tuviste? No, pues está todo destruido allí adentro. No, pues todo se echó a perder allí adentro. Con la misma agua que cayó, se hizo como una ola y cayó arriba del techo todo, y pues mojó todo lo de adentro. ¿Qué tenías ahí? ¿De jabán? ¿De lámina? ¿Qué tenías ahí? Un porchecito de lámina. ¿Porche? Sí, en frente a la casa. Y luego, pues lo destruyó todo y se cayó arriba. ¿El agua entró a tu casa? Sí. Después, pues sí, entró por arriba, la fregó toda. Se mojó todo adentro, todo. No, pues me dijo que iban a ver ahora, este día iban a ver eso, lo de la casa. A ver, ¿cómo le hacían para...? A ver, a ver qué se arreglaba. Sí, pues que me arreglen la casa, porque ya tengo varios tiempos, años reportándole eso, porque ese tanque que se cayó aquí en la casa, tiraba al agua y le caía al techo. Y ya tengo años, tenía años reportándolo cada rato, cada rato. Y que nomás iban a venir, iban a venir, y nunca vinían, hasta ahorita no. Ya, este, pues ya, 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 ya la tumbó de plano, yo creo. Sí, este, ya la destruyó la casa. Pues ese tanque es la que se ha destruido esa casa, porque siempre le caía el agua arriba. Siempre se tiraba, se tiraba y le caía arriba, arriba del techo. Con el aire le caía, la volaba, le volaba el agua y pues todo el techo se lo fregó, todo. O sea, siempre te ha causado problemas el tanque. Sí, pues sí. ¿Vives solo? Sí. ¿La familia? No, pues somos buenos hermanos, pero cada quien tiene su casa. Vivía con mi papá y mi mamá, pero fallecieron ya, hace un tiempo, vivían. Lo que espera don Fernando Díaz Sontiveros es que el ayuntamiento de Nava se haga responsable de los daños a su patrimonio familiar, que no lo dejen a la deriva, que le respondan por los daños. Y lo más grave es que don Fernando Díaz Sontiveros nos señalaba, chavita, yo aquí tengo viviendo más de 20 y tantos años y siempre el tanque elevado tiraba agua, siempre tiraba agua. Yo les decía a las anteriores administraciones, oigan, el tanque, el tanque y toda el agua caía en el techo de mi vivienda. Ya me tenía húmeda y el tanque y el tanque y el tanque y el tanque. Y mira hoy lo que sucedió. Era así, todo mundo. Bueno, basta de protagonismos, pónganse a trabajar. Bueno, es lo que debe de hacer allá en la delegación Venustiano Carranza. Gracias. Dice a través del centro de mensajes. Oye, nos mandan unas fotografías donde un mundo nos vigila. Le mandaron, nos mandaron fotografías donde anda Chú Alvarado, allá en alguna calle, quiero pensar de ahí del sector centro, ¿eh? Y nos las comparten a través del centro de mensajes. Dice también por acá, a través del centro de mensajes. Chavita, buenas tardes, quiero que te des una vuelta frente a la escuela. Dice, desde ayer hay clases en la Maldonado de la Hacienda. Ahí está. Para la gente, dice, Chavita, ya están fumigando acá en Argentina, en las colonias de acá. Para la gente que está preguntando, qué bueno, qué bueno, ya están fumigando en las argentinas. Nos comparten a través del centro de mensajes. Chavita, aquí en el Paseo del Río, en la calle Mina, no hay luz. Sí, no es muy oscuro y felicidades por tu programa. Gracias, saludos, gracias, Chava. A ver, nos comentan aquí. Gracias, Chava, y Dios te lo pague toda la vida por este gran favor que nos hiciste de pedir por nosotros la sangre. Ya se comunicó una persona con nosotros, me faltan dos, nomás sangre B, nomás sangre B. Gracias, saludos. Ahí está el tipo de sangre que están solicitando. Quiero saber, dice, hola, buenas tardes, una pregunta. Yo le hablé a los decimas para que me destaparan el drenaje, que está fuera de la banqueta. Se llenó por las lluvias. Quería saber si eso lo van a cobrar. No, se supone que no. Apoyo por parte de la contingencia. Quiero saber si lo van a cobrar, dice esta persona. También nos dicen, Chavita, a ver si te das una vuelta para acá en la hacienda, en la calle Hacienda La Gavia. Saludos, me urge que vengan. Hacienda La Gavia 505, en la colonia Hacienda La Luna. Chavita, a ver si puedes dar una vuelta para acá al rumbo elegido San Ramón, porque un vecino de la calle Emiliano Zapata apuñaleó a un perro, a un perro pitbull, porque le comió los pollos y el perro no se puede morir. Está sufriendo, ojalá puedas venir. Es a un lado del número 413, en la calle Armando Treviño, con mucho gusto. Perro lo apuñaló desde el pasado domingo. Caray, hombre. Saludos, buenas tardes, Chavita. ¿Me puedes dar una queja sobre la escuela Ricardo Medina Rodríguez de la Villarreal? Sobre la maestra de cuarto grado ha estado faltando mucho. La primera semana faltó el miércoles 22, luego el martes 28. Y esta semana no va a tener clases hasta el viernes. O sea, que ya perdieron lunes, martes, miércoles. Y para acabarla, todos los días salen a las 12, nos comentan a través del centro de mensajes. Gracias, buenas tardes. Saludos. Dice, hola, Chavita. Acá en la sierra de Arteaga, casi llegando a la escuela de Ana Laura, hay fuga y huele muy feo. Esa fuga siempre, siempre ha existido. Esa fuga que tienen ahí a un costado de la escuela de Ana Laura. Saludos, gracias. Nos comentan acá el tema de los moscos. Acá en la 24 de agosto hay muchos zancudos. En la 24 de agosto están enormes. Vámonos. A un corte comercial. No le cambien. Ahorita volvemos. ¿Ya está lista la licenciada? ¿Ya está lista? No, no, ya está lista. La licenciada Sabrina Rodríguez González. Y los mensajes del Facebook. Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, 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 Zaragoza. Zaragoza, 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 Zaragoza. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por Super Channel. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y ya les tenemos listos todos los mensajes que nos hicieron llegar a través de la página de Facebook en Super Channel 12. Si usted no le ha dado like a la página, pues le invito a que lo haga en estos momentos. Todavía nos puede dejar su comentario aquí en la transmisión en vivo del reportero urbano. Tenemos aquí, por ejemplo, a nuestra amiga Claudia Andrade que nos dice buenos días. También a Luis que nos dice hola. También tenemos por acá a Alejandro que nos dice necesitamos unos 15 botes de la marca que sean para toda la calle Mar Muerto para llegar a la Villarreal. Si pueden darse una vuelta por acá, nos comenta nuestro amigo Chavita. 15 botes de la marca que sean, nos comenta. ¿Botes de qué? Pues no sé, nos comentó así. Para toda la calle Mar Muerto. Pero 15 botes de qué. No sé a qué se referirán. Bueno, pues ojalá y nos diga de qué tipo de botes, ¿eh? Porque yo le puedo llevar un C y digo un botecito. No, no, bien, bien, bien. A la persona que nos diga qué tipo de botes. No se refiere a esto que estaban viendo, Chava. No. Ah, qué caray. Sí, no, se refiere a eso. Sí, sí, ¿no? Yo también digo que sí. Yo me imagino que sí. Ahorita lo checamos, ¿eh? Sí, bueno, también tenemos a nuestro amigo Jesús que nos dice, gracias Pepsi por cuidar nuestra seguridad. Yo digo que sí se referirían a eso. Ah, yo digo que también es eso, ¿no? Sí, sí se referirían a eso. Sí, sí es cierto. Tenemos por acá también a nuestro amigo La Meñoski. Nos dice, al menos con o sin publicidad hicieron algo positivo para la seguridad de la gente. La Meleñoski. Nos dice, no creen, nos comenta. A veces es rusa, yo creo, ¿no? Yo creo, chavita. Bueno, también nos comenta Tere Hernández y nos dice, hola, buen día, igualmente para ti, buen día. Gracias por comentarnos aquí en la transmisión. Tenemos a Norma Alguien que nos envía también los ojitos de que nos está viendo. Tenemos a Lino Reyes que nos dice, al rato Sonia Villarreal, les manda la factura, nos comenta. También tenemos por acá a Francisco Agüero que nos manda sus likes. Otra, nuevamente nos comentan unas caritas de corazoncitos. Tenemos a Manuel Salvador que nos manda también sus likes. ¡Tocayo, tocayo! Silvia también que nos envía sus likes. Armando Rodríguez que nos dice, hola. Mari Pérez que también nos envía sus ojitos. ¡Hola, Armando! Tenemos por acá también a Isaías Martínez y a Mitzi que también nos mandan sus olas. Pues un saludo para ellos y gracias por estar sintonizando su programa. También tenemos a Raquel González que nos manda unas caritas de risitas. Gracias a Gustavo, a José, a Carlos que también nos mandan ahí sus likes a través de los emojis de Facebook. Y muchísimas gracias. Estos son todos los mensajes que tuvimos el día de hoy, Chavita. Agradecemos a todas las personas que se conectan constantemente con nosotros. Ya saben que mañana todavía los esperamos con esta misma dinámica de los mensajes de Facebook para leerlos completamente en vivo. Les envío un cordial saludo y les deseo que tengan ustedes un excelente día. Muy buenas tardes. Pues gracias, gracias a todas las personas que se comunicaron a través de la página del Facebook. Saludos y gracias, Sabrina. Buenas tardes. Centro de mensajes nos comparten, dice también por acá. Buenas tardes, Chavita. ¿Me puede felicitar a mi hijo que está cumpliendo años 6? Juan Carlos de la Cruz Ramos de parte de sus papás y hermanas de acá de la colonia Hacienda. Gracias, saludos. Buenas tardes, Chavita. Disculpe, ¿no sabes si habrá ayuda para los que no tenemos beneficio de Infonavit y Predial? La verdad, no tengo el dato si van a tener ayuda los que no tienen Infonavit y los que no tienen Predial. Chava, información del empleo temporal. Acá te vemos en Valle del Norte. También nos comentan la información del pago del impuesto predial. Chava, un saludo para la cuata y para su bebé, el Jason y la Corina, que ahora se echó la F de la Mundo Nuevo del Barrio San Judas. Saludos al barrio, al barrio San Judas. Buenas tardes, Chavita. Ahora todos los inundados quisieran haber pagado el Predial, pero en enero nadie se acordó. Lamentablemente, lamentablemente es así. Dice, saludos, Chavita. Y Sabrina, que tengan un bonito día. Te mando saludos, licenciada. Chavita, saludos, dice Chavita. Busco trabajo, soy menor de edad. Aquí está mi número y es el 878-157-6856. Chava, buenas tardes. Reporte una fuga de agua potable en la calle Cipres, Colonia Deportivo 527. Aquí en la hacienda hay miles de zancudos que vengan a fumigar. Urge, dice también. Huele horrible, a ver si ponen a trabajar a los de cimas también. Bien, Chavita, ¿me puede dar el número de barandilla de la comandancia, por favor? Ahorita lo checa ahí, Génesis. Dice también por acá, buenas tardes, reportar el brote de mosquitos aquí en el vaso captador de la colonia Lázaro Cárdenas. Buen día. Mira, que se rompió la presa, que se rompió la presa Don Martín. Fake news, fake news. No se deje engañar por... Perdón. Es una, atención, es una represa en Parras. La presa San Antonio en Parras. Es dos millones de metros cúbicos y está a punto de reventar. Tiene filtraciones, esta presa en mención. Así es que si a usted le malinformaron o no checó o no le dio lectura bien a la información o a la nota, póngale mucha atención. Es en Parras, es en Parras donde sucede, donde sucede esto. Dice, buenas tardes, porfa, pasen a fumigar el ejido Piedras Negras. Hay zancudos del tamaño de abejas, de abejas africanas. Nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos, usted quédese con la mejor información de Telezócalo Vespertino. No, antes me despido sin agradecerle a usted que me permita entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente, no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. Ahora en tu radio llega... Bah, 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 bah.